¡Aplausos! 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 Que se vengan las naciones con todo y sus aeroplanos Para darles un quemón con todos los mexicanos Traigan sus tanques de guerra y también sus portaaviones México también los tiene Y hay muy grandes corazones Y que me echen sus bombas atómicas Pa' jugar a las canicas Me engaño y muy soldado, en eso no hay que dudar Y defendería mi patria hasta el llegar a triunfar ¡Aplausos!